Aquí estamos con un video más del cultivo de lechosa Esta vez vamos a raleo de fruta Miren cuántas frutas tiene ese pedúnculo Una, dos, tres, cuatro Este tiene tres, aquí tiene tres, este tiene cuatro, este tiene tres Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir quitando Y dejando una o dos de acuerdo a como podamos ver La producción Recuerden que cuando pasan de una planta a otra Tienen que desinfectarse la mano Para evitar contagiar otra planta En caso de que tenga algún patógeno, algún virus o algo Esta variedad en sí es una variedad Que es en racimo Por lo menos esta Aquí tenemos Más de una variedad Pues al resembrar Se resembró con una variedad que no fue la original que se sembró Esta más bien parece Una variedad que le llaman solo Más bien parece No estoy seguro Al cien por cien Pero eso es lo que me parece No sé ni cómo llegó hasta acá Directamente Yo supongo que La Los resembradores O cuando se compró la planta Para resembrar la planta Sustituir la planta que se murió Entonces se sembró Eso Muy bien Ve acá la variedad que tenemos Esta es la variedad Esta viene en larga y en redonda Miren que hermosura Esta plantación es una plantación pequeña Aunque usted le vean ese tamaño Ella de edad es jovencita Todavía no ha cumplido los cinco meses Aunque no está lejos Miren La otra Una buena variedad Una carga excelente También hay que pasarle las manos Para Quitarle alguna fruta Donde hayan tres Pero es muy buena la variedad Es muy buena Esta variedad se la han Vendido por Pasión red Pero hasta donde yo conozco La pasión red Tiene una forma diferente Y aquí estamos Ahora de que es buena la variedad Es muy buena Carga bien Miren el tamaño de esa fruta Cuando yo llegué Ya estaban sembradas Por lo tanto No puedo dar muchos detalles No llegué a ver el sobre tampoco Pero si puedo decirle que es F1 Hemos tenido unos inconvenientes Con deficiencia de boro Pero lo estamos solucionando Al aplicarlo Muy bien Vamos a mostrarle también acá Ya en otro video Le mostré esto Aquí la flor se endurece Y no la suelta Entonces hace esto Le deja una costura ahí Y deforma entonces La fruta La deforma Cuando se está haciendo el raleo Es sumamente importante Que si veamos un caso como ese Que todavía tiene No ha terminado De quitar la flor Y se le está haciendo El daño Que pueda quitarse Porque ya ahora Ella corrige Llena Según va creciendo Y listo Evitamos deformación Por causa de daño Por no soltar la flor Eso es cuanto Pedro Ortiz Ingeniero agrónomo Regresado a la UAS